Música 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 Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un altertero Me voy Con otro amor en el corazón Me marcho Seguro de que te olvido No estoy La noche de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que me conocí Se me hizo cruzo de tus ojos Seguro de respirar tu aliento Seguro de tus ojos al respirar tu aliento Te llevo dentro De mi Te llevo dentro Te llevo dentro De mi Te llevo dentro Te llevo dentro Te llevo dentro Te llevo dentro